Con el propósito de brindar espacios de expresión a los jóvenes de Tapachula, el ayuntamiento municipal que encabeza Ezequiel Orduña Morga, a través del Instituto de la Juventud, organizó el primer concurso de baile denominado Break on the City 2008, teniendo como referente el baile tipo urbano llamado Break Dance. El director del Instituto de la Juventud Municipal, Carlos Alberto López Escobar, manifestó en entrevista que los objetivos que persiguen estas actividades son las de alejar de actividades ilícitas a los jóvenes e inducirlos a dinámicas recreativas que desarrollen el potencial artístico y cultural que poseen hoy en día ese sector de la población. Por otra parte, López Escobar informó que en breve se darán a conocer las bases y horarios para que los jóvenes puedan registrarse en los cursos de verano que ofrecerá esa dependencia municipal, entre los que destacan los cursos de guitarra, taekwondo, ajedrez y varios más, por lo que invitó a la población estudiantil y jóvenes en general a estar al pendiente de la publicación de los carteles para que sean parte de estos cursos veraniegos. Así también el Injuven de Tapachula, el Instituto Estatal de la Juventud y el Instituto Mexicano de la Juventud iniciarán el proyecto Poder Joven en nuestro municipio, el cual consiste en obtener una tarjeta que ofrecerá beneficios diversos, tales como descuentos en productos y servicios de empresas participantes.